En tu desil somnamiento Cuentos de a diez y en momentos Delivo tu desayuno Como destellos ninguno Si viene en tu mirada Esas ternuras guardas Para el hombre que te ama Que te saca de la cama Y hoy te derrocha en el mundo Después de bien un incierto Torrente de indecisiones Entre blusas, pantalones Que no estaban preparados Ni que hablar del forcejeo Habitual con tu cabello Logrando que el riso bello Obedezca a tus primores Que entre ciertos y de nuevos Te hace florente Seré el reño De tu bondad, de tus siluos De tu movimiento precioso Creo que guardarse el sol En un cofre de las dudas Encierra más amarguras Que algo debe venir gozoso La alegría La alegría La alegría La mañana morada Y el mundo te espera Encierra más amarguras Y el mundo te espera